Nos encontramos acá en la Plaza de la Pastora, es un acto asambleario o asambleístico donde el pueblo de la Paloma de la Pastora se ha concentrado en la Plaza de la Pastora, que es su plaza central, donde además vamos a discutir, o estamos discutiendo, todos los elementos que se posan en la convocatoria y la constituyente. Creemos que es un elemento fundamental, la constituyente que representa en este momento, según lo que hemos escuchado acá, para la gente de la Pastora y para el pueblo venezolano, los establecimientos más claros para conservar la paz, para establecer la justicia y para generar condiciones para los proyectos de cara al futuro. A veces que además, pues, estamos haciendo un llamado a todo el pueblo venezolano a sumarse a este gran debate que ha abierto el presidente Nicolás Maduro, donde todo el mundo puede participar, donde todo el mundo puede ir pensando en los elementos que aún no están intrínsecos dentro de la constitución y que pudiésemos nosotros modificarla, de cara a modernizarla, de cara a establecer nuevas situaciones, nuevos mecanismos, nuevos elementos que puedan apoyar lo que es la evolución de este pueblo, en los elementos económicos, en los elementos culturales, en los elementos sociales, por supuesto impopulares, que tienen que ver con lo que es la democracia participativa y protagónica, lo que tiene que ver en función al desarrollo económico de las industrias sustentables, de las industrias parroquiales, de las zonas industriales, por supuesto todo esto, debemos nosotros discutirlo en función a mejorar las condiciones de la paz. La oposición venezolana ha intentado trascar el juego y ha buscado la manera de agarrar el camino de la violencia como un único método para ellos poder llegar y hacerse del gobierno. Más sin embargo, creo que el pueblo hoy, en estas asambleas y a nivel nacional, le está dando una demostración clara de lo que significa ser un demócrata. Un demócrata es aquel que debate en función a ideas, en función a proyectos. El camino no puede ser que nos establezcamos la violencia para discutir el poder. Lo que debemos hacer es establecer unos proyectos políticos para mejorar las condiciones, para salir de la crisis inducida, para salir de los elementos que nos han emboscado, y poder generar condiciones para que nuestro pueblo, en este caso, pueda salir airoso de todas las condiciones que se han presentado. Por eso nosotros estamos haciendo llamar a la oposición, a que abandone el camino del golpe de Estado, que abandone el camino de la violencia, y que se venga al camino del diálogo, al camino de la paz, al camino de la democracia. En estas elecciones directas y secretas, también la oposición va a participar. No puede participar.